¡Woo! ¡Hola, llamales! Aquí estamos en un nuevo vídeo de FIFA 15 Episodio número 3 de modo carrera con la Unión Deportiva Las Palmas En el episodio anterior, para el que no lo habéis visto, ha sido el primer partido de liga En el cual empatamos a cero Y bueno, ha sido un partido un poco soso, un poco escaso Y esperemos que este partido nos vaya muchísimo mejor Ante el Mirandés, jugamos en casa Aquí ya vamos a ver este partido entre la Unión Deportiva Las Palmas Contra el Club Deportivo Mirandés Aquí saltan los jugadores al terreno de juego Vamos a ver, chavales, este partido que tal nos va He hecho unos pequeños cambios a ver si el equipo va un poquito más fluido Porque en el anterior partido los vi un poquito atascaditos Pero bueno, vamos a ver qué tal, qué tal nos sale este partido Y vamos a ver las alineaciones de ambos equipos Para poder iniciar este segundo partido de la temporada Aquí vemos ya la alineación de la Unión Deportiva Las Palmas Con Raúl, Ángela y Tami Artiles, David García, Dani Castellano, Javi Castellano, Vicente Gómez, Nausia Alemán, Valerón, Aslubal y Arajo En el banquillo tenemos a Castellano, David Simón, Guzmán, Hernán, Tana, Julio y Figueroa Y por medio del Mirandés tenemos a Briman, Aitor, Alex Ortiz, César Caneda, Quijera, Fran Carnicé, Rupert, Igor Martínez, Borja Tocal, Provencio, Urcovera Y en el banquillo Álvaro Corral, Emilio Sánchez, Álex García, Juanjo y Manuel Elías, Pedro Martín y Javi Cantero Aquí vemos ya los fútbol despedalado para el inicio de este partido Y arranca este partido entre la Unión Deportiva Las Palmas Con Deportivo Mirandés, ahí va Abrajo que recupera el balón Sigue Abrajo, Abrajo solo, Abrajo Pisaria, Abrajo tirar, tira Abrajo Para donde el portero mirandés vaya a primera ocasión de la Unión Deportiva Las Palmas en el arranque de este partido Ahí le lleva Valerón, Valerón larga arriba para Asdrubal, corre Asdrubal, se mete entre los de Atubal, Atubal tira Gol, 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 gol Gol de Asdrubal en el minuto 21, Unión Deportiva Las Palmas 1, Club Deportivo Mirandés 0 Ahí tenemos sacando para Las Palmas, Ángel, Ángel para los alemán, Javi Castellano Javi Castellano, penalti, penalti al favor de la Unión Deportiva Las Palmas Vaya penalti, se acaba de sacar de la manga, Castellano Penalti que va a avanzar, Valerón, 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 gol, 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 gol Gol del abuelito, el experto, Valerón Unión Deportiva Las Palmas Dos, Mirandés 0 Ahí la lleva el alemán para Vicente Gómez Sigue Vicente Gómez, se va de uno para Javi Castellano Javi Castellano, Javi Castellano, va a tirar, tira Castellano ¡Fuera! Muy buena jugada de Las Palmas en este momento Ahí la lleva Javi Castellano nuevamente Sigue Castellano, Castellano para Hernán Que se le va larga, le recupera Alex Ortiz Alex Ortiz la va a llegar fuera, se lía Alex Ortiz, la recupera Hernán ¡Vicente Gómez, Vicente Gómez! ¿Para dónde el portero que envía Cornet? Cornet que va a lanzar a Esdrúbal Esdrúbal lanza, balón para nadie Despeja la defensa Castellano, Dani Castellano Dani Castellano para Esdrúbal nuevamente Sigue Esdrúbal, que gran jugador Esdrúbal Se va de 1, 360 Esdrúbal tira ¡A la palo! ¡Al palo! El tiro de Esdrúbal Sigue Balón para Las Palmas Y despeja allá Urco Vera Vaya jugadón de Esdrúbal Ahora lleva Provencio Sigue Provencio, Balón falta No hay falta, dice el árbitro Ahí la lleva Hernán Hernán para Arajo Arajo posterior a solo Sigue Arajo Recorte de Arajo ¡Tira Arajo! ¿Para dónde el portero que envía Cornet nuevamente? Balón que va a lanzar a Esdrúbal desde Cornet Lanza Esdrúbal Balón para nadie Cornet nuevamente Foro de la Unión Deportiva de Las Palmas ¡Qué gran partido de la Unión Deportiva de Las Palmas! Ahí va Esdrúbal En lanzamiento de Cornet nuevamente Esdrúbal va a lanzar Lanza Esdrúbal Balón para nadie Despeja la defensa del Mirandés Y aquí finaliza este partido Entre la Unión Deportiva de Las Palmas 2, Club Deportivo Mirandés 0 Goles de Esdrúbal Y Balerón de Penalty Y bueno chavales Aquí os enseño un poquito Los datos del partido Este 2-0 Sí señores La primera victoria de la Liga De la Unión Deportiva de Las Palmas Ahí vemos los tiros a puerta del Mirandés Muy, 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 muy mal Y en la clasificación general chavales Aquí vemos que el TNF sigue primero La Unión Deportiva de Las Palmas Ha subido un par de posiciones Estamos quinto ahora mismo Y bueno, este partido ha sido Bastante bueno Hechos unos cambios en la formación Por si no habéis dado cuenta Metí a su tuba de inicio Y luego los cambios que inicié en la segunda parte Me fueron más o menos bien Y hemos conseguido esta victoria Espero que os haya gustado Like, favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias!